Bienvenidos al resumen de la segunda etapa de la Tirreno Adriático. Como siempre, aquí están los ciclistas de cada uno de los equipos que vienen a firmar la planilla de salida. Ciclistas del equipo Baren Victorious. Ahí vemos la llegada de Juan Ayuso, que está de camiseta azul, que lo distingue como el líder de la clasificación general individual. Ayer le ganó a Filippo Gana por un segundo. El equipo UAE, uno de los equipos más fuertes. También vemos a Isaac del Toro, que también está firmando allá en el fondo. Los hombres del Lille Trege, que también llegan. Aquí está Tao Geohegan. Jonathan Milan, de camiseta blanca. Este es Marc Cavendish, favorito para la etapa del día de hoy. El Sol del PST con Tim Merlier, que también estaba buscando hoy la etapa. Estos son los preliminares de la salida. Con Juan Ayuso, aquí voy a estesando. Filippo Gana, segundo en la clasificación. General individual, a un segundo. ¿Quieres realmente mantener la jersella o dejarla y llevarla a más tarde? Quiero decir, si me pierdo la jersella contra un Sprinter, debido a la notificaciones o algo así, no es el fin del mundo. No es el fin del mundo, no es el fin del mundo. Entonces, yo solo tengo que controlar los hombres que van a estar ahí en la salida. Y si hoy o mañana me pierdo la jersella contra Milán, Gana, o algunos de ellos, no es el fin del mundo. ¿Estás sorprendido por tu performance de la mañana? ¿Es un signo de forma antes de una posible sprint? Sí, creo que me sabía que podía ir muy bien en una carrera como esta. Es bastante corto y he estado entrenando en ese tipo de esfuerzo con las preparaciones para las Olimpícas. Así que, sí, he pasado mucho tiempo con mi bicicleta, así que sí, es un signo de forma, pero también el trabajo de trabajo ha pasado en esta bicicleta. ¿Cómo ves el sprint de hoy? ¿Es una ventaja para pasar la línea de finales? Sí, siempre es agradable ver el fin. Creo que puedes hablar en la radio y discutir con el equipo cómo se aproxima el fin. Pero sí, no cambia mucho, todo el mundo lo ve, así que sí. ¿Cómo es la motivación? Sí, muy alta. Estaba cerca de un buen resultado. Es un campo de sprint aquí, así que estamos contentos de estar en el camino y ver cómo estoy en los sprints contra algunos de los mejores sprints del mundo. Estas eran las declaraciones de Juan Ayuso y del ciclista Ethan Bernon del equipo de Israel. En la línea de lanzamiento, en la salida, los ciclistas que toman la partida en una neutralización de 2,400 kilómetros. En total, 198 kilómetros. Hoy se cumplió la segunda etapa en la Tirreno Adriático, con un total de 198 kilómetros y dos eventos especiales. Un premio de montaña en Castelina Marítima, que es un premio de montaña que daba solamente 5 puntos al ganador. Y un sprint que también estaba ubicado a 62,800 kilómetros en Caneto. Una cosa simpática. El sprint estaba colocado en un ascenso de 4,1 kilómetros al 4%. Terminaron en Folónica en el día de hoy. Estas son las imágenes de la salida neutralizada de 2,400 kilómetros y donde tuvimos cuatro protagonistas. A Lorenzo Cuartucci del Corratej, a Jan Stockley del Corratej, a David Baez del equipo Polticometa y a Filippo Magli del Bardiani. El ciclista David Baez obtuvo la victoria del primer premio de montaña, donde consiguió los primeros cinco puntos y mañana lucida la camiseta de líder. Aquí están los ciclistas importantes de la clasificación general individual, como Jonas Vingengar. Con todo se viene a rematar Tim Merlieres. No hay quien le gane. El africano viene para el segundo lugar. Entra Tim y se la lleva. A ver, el Alpecin, ¿correcto? Aquí, el Polo Travado. Sí. Ok. Tres. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más bien! ¡Vamos con él! 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 ¡Vamos con él!